Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso es un video para hablarles sobre que es Wordpress Volvemos con este formato que recordemos es un pequeño resumen a grosso modo de lo que sería Wordpress en si Bien, ¿Por qué hacemos este video en este momento? Porque voy a comenzar una serie de videos de Wordpress Donde vamos a ver como instalarlo tanto localmente como afuera en un hosting Y entonces quiero primero que sepamos básicamente que es Wordpress, como trabaja Y de ahí partir a los siguientes videos Así que comencemos Bien, entonces en primer lugar, ¿Qué es Wordpress? Bueno, Wordpress empezó en el 2003 originalmente como una plataforma de blogging Pero luego se convirtió en un CMS completo Bien, un CMS, Content Management System, es básicamente un sistema que utilizamos para controlar una página web Cabe aclarar también que Wordpress como tal es un software de código abierto Tenemos disponibles dos tipos de Wordpress El primero sería Wordpress.org y el segundo Wordpress.com Ustedes se pueden googlear o pueden entrar a esos dos sitios y van a encontrar que los dos dicen que son Wordpress Y la diferencia básicamente radica en que Wordpress.com lo que les ofrece a ustedes es un espacio Como si fuera un hosting basado en Wordpress Donde ustedes van a hacer simplemente la página ¿Ok? No tienen que preocuparse por el dominio o por el hosting Sino que ustedes pueden entrar, crear su página y ponerla a trabajar Pero esto tiene algunos limitantes como en el tema de los plugins y de los temas que se pueden utilizar ¿Ok? Entonces Wordpress.org lo que les va a ofrecer es el sistema, el software como tal de código abierto Donde ustedes lo van a poder descargar Pero eso sí, lo que van a necesitar aparte de ese software va a ser tener un dominio y un hosting propio ¿Ok? También pueden descargarlo y lo vamos a ver Se puede descargar el Wordpress como tal e instalarlo localmente en la computadora de uno para hacer pruebas O también se puede utilizar un hosting y un dominio Este ya sea de pago o gratuito para poder tener ahí una página de Wordpress Este trabajando y poder utilizarla ya online ¿Ok? Y entonces ¿Qué podemos hacer con Wordpress una vez que ya lo tenemos instalado? Pues básicamente es para cualquier tipo de web Nosotros podemos crear un blog, podemos crear páginas web corporativas, portafolios, sitios de reseñas, sitios de e-commerce, sitios de membresía, páginas de captura y cartas de venta entre otros Entonces podemos crear cualquier tipo de web utilizando Wordpress Este CMS se puede enriquecer con tres conceptos Los plugins que serían complementos que aumentan las capacidades y posibilidades del Wordpress Este se pueden utilizar para mejorarlo en diferentes áreas como el marketing, redes sociales, seguridad, SEO, etc También están los temas que obviamente son plantillas que se utilizan para modificar la apariencia y el diseño del sitio como tal Para hacerlo más a gusto de la persona o de la empresa que lo esté utilizando Y por último están los widgets que son bloques de información pequeños que se utilizan en Wordpress en la página Para ayudar a darle al usuario un mayor control sobre el diseño y el contenido de la web Entre las ventajas que podemos encontrar al utilizar Wordpress es que es muy fácil de aprender como usuario Este no necesita tenerse ningún conocimiento técnico Por lo tanto nosotros que somos programadores y para los que no son este va a ser bastante sencillo utilizarlo El mantenimiento lo puede hacer uno mismo, la instalación y la configuración se puede hacer en pocos minutos Es amigable con los motores de búsquedas, muchas posibilidades de diseño gracias a los temas Y también que se adapta a cualquier tipo de necesidad en la web Como ya hemos visto se pueden crear muchos tipos de web utilizando Wordpress Así que esto es lo que quería mostrarles en este video Básicamente que es Wordpress y como funciona Y por otro lado mencionarles que nuestros amigos de Template Monster me han comunicado Que desde el 22 hasta el 29 de noviembre si no me equivoco Van a estar dando promociones ahí en la página por si quieren visitarla Y ver que tipos de templates tienen promoción Y a lo que se llegan hasta un 50% de descuento Así que es una oportunidad bastante buena como para conseguir un template Que también nosotros en la serie de videos que voy a hacer vamos a ver como instalar uno Así que si no tienen ninguno pueden ir buscando uno gratuito O como les digo buscar uno que les guste ahí en la página esa de Template Monster Y bueno tenerlo ahí guardado para utilizarlo en el video para que practiquemos También les voy a dejar por aquí el código de tecnología binaria Para que reciban un descuento extra Y este si lo pueden utilizar cuando quieran no importa la fecha En teoría ahí siempre va a estar funcionando Y si no hay cualquier cosa me pueden mandar un mensaje Y yo les preguntaré a ellos que si me pueden dar otro Así que bueno esto sería lo que quería mostrarles en este video Espero que les haya gustado, que les haya servido Les agradecería su like y su suscripción Y también que le den click a la campanita Para que se den cuenta cuando sigamos subiendo Los siguientes videos sobre WordPress Así que bueno esto sería por este video Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!